Muy buenas tardes mi gente aquí nuevamente con Camus Gaming trayéndoles nuevamente Outlast Siguiendo la campaña nuevamente les digo muchas gracias a todos por los que se han suscrito Los que le han dado like, comentado y la gente que ha estado ahí pendiente de todo Vamos a estar trayendo videojuegos nuevos y alguna sugerencia de ustedes Sobre algún videojuego que va a traer o algo, pues nada, bienvenido sea Solo me dicen y le dejan por los comentarios y pues lo traeremos, ¿vale? No siendo más, continuamos aquí No me acuerdo donde quede, pero Sé que ya haya pasado la parte de candela y esta No sé si sea por acá, no me acuerdo donde lo había dejado A ver si ya está acá No creo que era aquí, esa es la parte de fuego Se acuerda que ya la había pasado en el video anterior, pero Aquí me sale alguien Ya la hemos pasado y seguimos aquí directamente a esta puerta No, aquí no Acá, y aquí hayamos quedado Ahora sí, esto es nuevo, no sé para dónde ir No sé cuántos capítulos quedaron para el final Bueno, la salida se supone que está allí Pero no es una salida demasiado fácil Así que creería yo Así que creería yo que no es la salida o no es una trampa Creo que así como así para salir y ya no creo Pero bueno Vamos a ver qué hay por aquí Documentos Vamos a ver cuál hay en la salida Vamos a ver qué hay en la salida Vamos a ver qué hay en la salida Ok, parece que sí, parece que les sale la salida pero No queda aquí La curiosidad acá Ocho, hay aquí Oh batería, genial La batería a ver si vamos a buscar al padre no se que wow padre no se se moridera no veo nada, no veo nada, no veo nada y no se ve nada no veo absolutamente nada, no se paran de ahí ahí veo unos pasos se insiste, no se paran de ahí how alive are you? hay que cambiar estas no se puede abrir, tantas tantas sin más sin más sin más Ok, no es fácil, lo entremos acá abajo, vamos a reparar baterías, aquí tenemos una baterita más, super, se ha cruzado una llave, allá para acceder a la caseta de mantenimiento, y esa no es la caseta de mantenimiento, no. Bueno entonces, por aquí entré. Ok, no sé para dónde ir, esta es la caseta de mantenimiento. Ok, vamos a ver. Los candados, candados. Esto aquí que es? Vale, esa es la, como aquí de mantenimiento. Super. Cerramos. Bueno. Baterías, baterías, algo. No entiendo el porqué de him, pero bueno. No entiendo el porqué de him, pero bueno. Ya, después de eso. ¿Qué rayos? Ahora me enfrento con, me enfrento con, me enfrento con entidades, fantasmagólicas. ¿Cómo es? ¿De qué va esto? Así de barez 임ianos. Debería a la tête en la cabeza. Vamos en liarla. Necesito no sé. Bueno, un poco de bolsas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el padre? Sí, vamos con que no es el padre. Ok. ¡Vale! 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 ¡Super! ¡Vale! 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 No hay ninguna puerta. O sea, una puerta. ¿Batería? Entra acá. I have to get out I have to get out I have to get out y también tengo que salir de aquí si, ya somos todos bueno, esta es la llena de locos no es para abrir, perfecto no, no hay baterías no hay baterías no tengo baterías no hay baterías no hay baterías Sí, esa vez es un depredador. ¿Qué hace? Vamos a ver si quita el tenedor de sangre. Es posible que haya alguien aquí, también que sea el gordo por aquí. ¿Qué es el gordo? ¡Chao, gordo! ¡Chao, gordo! ¡Chao, gordo! ¡Chao, gordo! No sé si es por acá, pero no veo otra. ¡Chao, gordo! ¡Chao, gordo! ¡Chao! ¡Ok! la verga oh my god que susto tan que susto tan hijo de madre pero el senazano y el gordo está ganando su de mi no me voy a dejar atrapar así por allí wow un agua de sangre bueno supongo que para acá no será el padre no a ver pelitas super genial nada está de acá no otra vez al manicomio pensé que ya había acabado todo pero no apenas estamos empezando que dice viejo que dice viejo la pregunta es porque el padre huye de mi el padre es el malo o el padre es el malo que no no pero el padre es porque no quiere que quiera hablar conmigo porque me esconde algo el viejo no 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 Bueno muchachos, yo creo que por aquí vamos a dejar este capítulo Cada vez se está abriendo más el tema No sé para dónde hay que ir Y nada, volveré ya con el próximo capítulo Ya mañana, ¿no? Espero les haya gustado comentarlo, darle like, compartirlo Y pues nada, cualquier cosita por favor la dejan en el comentario Para seguir mejorando, seguir trayendo mejor contenido Mejor audio, mejor video, mejor todo No siendo más mi gente, tengan buen día Hasta luego